Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Muchas tierras he pisado, muchos pueblos he dejado, alegre los corazones, de los que ahí viven bailando. Tocando cumbia lo digo, pues por la cumbia yo vivo, caballero bien y amado, los que bailan a mi ritmo. Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Voy por la vida solito, buscando nuevos destinos, para alegrar corazones, conquistarlos con mi ritmo. Tocando cumbia lo digo, pues por la cumbia yo vivo, caballero bien y amado, los que bailan a mi ritmo. Caballero solitario, un caballero yo soy, he venido a conquistarte, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, con mi cumbia y mi sabor. Caballero solitario, con mi cumbia y mi sabor. Escucha esto chaparrita Me muero, cuando contigo no es más Mi espíritu, sin mi confianza vagar Como un fantasma te seguiré, eternamente no pararé Si tú conmigo no quieres más, en lo directo ya lo verás Moriré sin tu amor, vagaré como un fantasma quizás Moriré sin tu amor, vagaré como un fantasma sin paz Entre fantasmas, por siempre vagaré Mueve la cúpula Es un amor, vagaré Hasta Los Ángeles, California Me muero, cuando contigo no es más Mi espíritu, sin mi confianza vagar Como un fantasma te seguiré, eternamente no pararé Si tú conmigo no quieres más, en lo directo ya lo verás Moriré sin tu amor, vagaré como un fantasma quizás Moriré sin tu amor, vagaré como un fantasma sin paz Moriré sin tu amor, vagaré como un fantasma quizás Porque te quiero Y sin ti me muero En el grupo soñador Moriré sin tu amor Escucha, el consejo de amor Vaya rico Si alguna vez alguien dice te amo, no lo dudes, entregale tu amor No puede haber traición si me ha llegado, si de tu parte solo entrega lo mejor Fue un consejo que mi madre me dejó para vivir feliz, feliz No lo olvidé y a ti te doy mi vida, jamás dudé, funcionará el consejo Aunque muchas ocasiones engañaron, hoy nos casamos, solo pienso en lo mejor No alucino, no es un sueño, solo quiero ser feliz, feliz, feliz No olvidé de falsos amoríos, porque el amor llegó solo contigo Olvidaré aquel sabio consejo que me hace hoy decir Te amaré toda la vida, te amaré eternamente Mi vida, te he venido a decirte que aquel consejo no lo olvidé Mi vida, te he venido a decirte que aquel consejo no lo olvidé Y a ti te doy mi vida, jamás dudé, funcionará el consejo Aunque muchas ocasiones me engañaron, hoy nos casamos, solo pienso en lo mejor No alucino, no es un sueño, solo quiero ser feliz, feliz, feliz No olvidé de falsos amoríos, porque el amor llegó solo contigo Olvidaré aquel sabio consejo que me hace hoy decirte Te amaré toda la vida, te amaré eternamente Y por siempre te amaré, hasta la muerte, hasta la enfermedad ¡Laurita! ¡Lleva la cumbia, soñador! ¡Cumbia Chaca! La cumbia ya viene sonando, los sonideros la están tocando La cumbia ya viene sonando, los sonideros la están tocando Los sonideros gozan todos al bailarla, tomando una cerveza, gozan la cumbia chaca La cumbia chaca tiene un ritmo sabroso que trata, todos con su pareja, debemos de bailar así Ese negro, ese loco, gozan esa cumbia Echale Pablo, bajo ¡Cumbia Chaca! ¡Cumbia Chaca! ¡Cumbia Chaca! Los almideros la están tocando, la cumbia ya viene sonando Los almideros la están gozando Los almideros gozan todos al bailarla, tomando una cerveza, gozan la cumbia checa La cumbia checa tiene un ritmo, arrozote en plata, todos con su pareja, debemos de bailar así Desde la ciudad de Puebla, para todas las violas de mi canal Y un bocetero Bajo, bajo, más bajo Bajo, bajo, más bajo Bajo, bajo, más bajo La chica de Minipalda me provoca bailar Porque sabe que con su danza, ella enseña las piernas Y baila Y baila Bayerichi, soñador Bajo, bajo, más bajo Bajo, bajo, más bajo Bajo, bajo, más bajo La chica de Minipalda me provoca bailar Porque sabe que con su danza, porque sabe que con su danza, ella enseña las piernas Y baila 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 Oye que sabor Sabor Tú eres la consentida De toditos mis amores Tan solo tú, mi princesita Tú tienes ganado mi corazón Yo te amo eternamente Confía a ti, pequeño Lucerito por favor, seca tu llanto Lucerito por favor, que yo te quiero Lucerito por favor, toda la vida te cuidaré Lucerito por favor, eres mi vida Lucerito por favor, mi princesita Lucerito por favor, toda la vida te cuidaré Laurita Lucero Cómo te quiero Soterritmo Grupo soñador Tú eres la consentida De toditos mis amores Tan solo tú, mi princesita Tú tienes ganado mi corazón Yo te amo eternamente Yo te amo eternamente Confía a ti, pequeño Lucerito por favor, mi princesita Lucerito por favor, toda la vida te cuidaré Lucerito por favor, seca tu llanto Lucerito por favor, que yo te quiero Lucerito por favor, toda la vida te cuidaré Lucerito por favor, tu llanto Lucerito por favor, eres mi vida Lucerito por favor, mi princesita Lucerito por favor, toda la vida te cuidaré Tú lo sabes Siempre te cuidaré Soñador Soñador Ahora me encuentro muy solo Ahora me encuentro muy solo 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 Y sin poderte sentir Solo Vivo la vida sin ti Solo Y sin poderte decir Amor Solo Solo Caminando en un desierto Solo Ya me es difícil seguir Solo Pisando espinas me siento Solo Ya me es difícil vivir Sin ti Sin ti Sin ti Y sin ti Música Y Y Estar Y 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 Solo como sol sin universo Solo como una estrella sin cielo Como te lo quisiera decir Solo ya no quisiera vivir Amor Solo caminando en un desierto Solo ya no es difícil seguir Solo usando espinas me siento Solo ya no es difícil vivir Sin ti Porque solo y sin ti No quiero morir Sin ti Solo ya no es difícil Mujer Richie ¡Gracias! 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 ¡Salen muchachos! ¡Vamos a darle! ¡Listos! ¡Dice! ¡Dónde conoce conmigo! ¡Ya se equivocó! ¡Va de nuez! ¡Ahora sí! ¡No conmigo! ¡Y dosaderas! ¡Y dosaderas! ¿Qué harías? ¡Y dosaderas! ¡Hoy, hoy, hoy! Uy, 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 saquen al conguero ya se equivocó Ay, 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 que se repita nada se grabó Uy, 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 que sabrosa y suave vamos a bailar Ay, 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 que equivocada todos a gozar De todo se vale, te das perfección Si te equivocaste, todo es emoción Todos para arriba, vamos a bailar Quitan más las caras, ¡qué felicidad! Otra vez Y conde con ese conguero Franny, ¿estás listo? Sí, vete ¿Cómo va, Richie? A ver, un solo, un solo Ahora sí ¡Ánimo, ánimo! ¡Soñador! Uy, 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 saquen al conguero ya se equivocó Ay, 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 que se repita nada se grabó Uy, 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 que sabrosa y suave vamos a bailar Ay, 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 que equivocada todos a gozar De todo se vale, te das perfección Si te equivocaste, todo es emoción Todos para arriba, vamos a bailar Quitan más las caras, ¡qué felicidad! ¡Vaya rico! De todo se vale, te das perfección Si te equivocaste, todo es emoción Todos para arriba, vamos a bailar Quitan más las caras, ¡qué felicidad! ¡Siete ritmo! ¡El grupo! ¡Soñador! ¡Qué rico! ¡Hoy, hoy! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Poyerichi! Por ti, he luchado hasta más bien, no he podido reír, vivo pensando en ti Por ti, mi hijo me medio encontré, para curarme de ti, deselejarme de ti Soy loco por tu amor, loco loquini, loco loquini, vivo pensando en tu amor, loco loquini, loco loquini Soy loco por tu amor, loco loquini, loco loquini, vivo pensando en tu amor, loco loquini, loco loquini Por ti, mi hijo me medio encontré, vivo pensando en tu amor, loco loquini, vivo pensando en tu amor Por ti, he luchado hasta más bien, no he podido reír, vivo pensando en tu amor, loco loquini, vivo pensando en tu amor Por ti, mi hijo me medio encontré, para curarme de ti, deselejarme de ti Soy loco por tu amor, loco loquini, vivo pensando en tu amor, loco loquini, loco loquini Soy loco loquini, loco loquini, vivo pensando en tu amor, loco loquini, loco loquini Oye chiquilla, no se que hacer, para curarme de ti, estoy loquito por ti Grupo su mejor Vamos a bailar Tequilita Que borracho vengo Decepcionado Decepcionado vengo Me embriague de tequila Para olvidar una niña Para calmar mis penas Ya pedí otro tequila Tequila Estoy medio Estoy medio Es por una niña Me embriague de tequila Tequila Yo quiero tomar Un tequila Decepcionado vengo Soñador Decepcionado vengo 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 ¡Ay, amici! ¡Ay, amici! ¡Ay, amici! ¡Ay, amici! Vibra mi corazón y cuando suena la conga Se escucha el sabor, hace que baile mi gorda ¡Conga! Se escucha el sabor, hace que baile mi gorda ¡Conga! ¡Conga! Álvaro, de Puebla ¿Cómo la toca? ¡Conga! 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 Esta cumbia para todos mis paisanos En la ciudad de Hielo Soñador 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 Chubasco, hoy está cumpliendo Soy un ritmo, el micrófono Soy un ritmo Soñador 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 Como goza Con el gorrito en el sabor Con su rodilla Con el gorrito en el sabor 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 Caballero solitario, caballero yo soy Con el gorrito en el sabor Caballero solitario Caballero yo soy Caballero solitario, caballero solitario Caballero solitario, caballero yo soy Caballero solitario, caballero yo soy Caballero solitario, caballero solitario, caballero yo soy Caballero solitario, caballero yo soy Caballero solitario, caballero yo soy Sigue la cumbia Sigue la cumbia Por ti, tu luchas gastas de mí No he podido reír, vivo pensando en mí Por ti, tu me alegres de creer Para curarme de ti, deselejarme de ti Solo quedarte sin Estoy loco por tu amor, loco loquillo, loco loquillo No, sé que es tu amor, loco loquillo, loco loquillo Estoy loco por tu amor, loco loquillo, loco loquillo No, sé que es tu amor, loco loquillo, loco loquillo Nova Mexica Antes donde estás Estoy loco por tu amor, loco loco loquillo, loco loquillo, loco loquillo, loco loquillo, loco loquillo, loco loquillo segura Por ti, en muchas horas tan mal, no te he podido rir, y voy pensando en ti Por ti, tu remedio en tu piel, para curarte de ti, y alejarme de ti Por ti, en muchas horas tan mal, no te he podido rir, y voy pensando en tu amor Oye chiquilla, no se que hacer, para curarme de ti, estoy loquito por ti Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5